¿Qué pasa? ¿Qué lesión tienes? ¿Qué pasó? Estoy excelente, no hay pedo. A ver, de ese niño que yo conocí hace casi siete años, que todavía vendía gelatinas, que andaba buscando trabajo, que me acuerdo que me decías que no tenías agua caliente donde vivías, a hoy, sentías que iba a llegar a este debut hace cuatro años, los tiempos a veces no son los mismos. Llega hoy en tu segunda casa con un apoyo impresionante, con una sumisión en el final, ¿cómo te sientes? Me siento bendecido, es algo por lo que he trabajado toda mi vida, años de trabajo, y hoy en día puedo decir que estoy materializando mi sueño y me acerco cada vez más a mi objetivo, que es ser campeón del mundo. ¿Cómo fue la pelea? Entraste un poquito nervioso, estaba conectándolo un poco, pero sí se notó ese momento en el segundo round, donde se empezó a desfondar el entrenador en Albuquerque, en la Ciudad de México, donde empezaste a crecer, ¿cómo te sentiste esa última segunda mitad del segundo round cuando ya llegó la sumisión? Yo sabía que eso iba a pasar, estaba tranquilo, estaba sereno, sabía que era cuestión de tiempo de encontrar mi timing, el momento perfecto, y se dio, la verdad yo buscaba arrancarle la cabeza, noquearlo, pero pues se dio la sumisión, lo vi y como perro, hermano, no lo dejé ir, no dejé ir la torta. Una última pregunta, Lacey, ¿cómo sentiste el apoyo? La Ciudad de México ha sido tu segunda casa, siempre has tenido gran fanaticada, desde el pesaje, el día de hoy, la gente se volcó contigo. Hermano, es que es evidencia de la gente que me quiere, porque saben lo mucho que me ha costado, lo mucho que he trabajado para llegar aquí, no solamente peleando, sino también trabajando, vendiendo dulces en las calles, vendiendo boletos para yo poder cumplir mis sueños, y hoy en día lo estoy haciendo, sí se puede, por eso es que la gente se está volviendo loca en este escenario, por eso es que vino tanta gente de todos lados, de Chiapas, Veracruz, México, de todos lados a verme, porque saben lo mucho que me ha costado esto, y estuve que ganar 16 peleas, hermano, todas aquí en México, todas aquí en mi tierra, aquí, hermano, para hoy en día poder estar aquí, y decirles, estoy cumpliendo mis sueños, y yo quiero ser ejemplo a seguir de las próximas generaciones. Le hice hoy unas preguntas en… Le hice, le hice aquí, a tu izquierda, me parece, aquí, aquí, ¿cómo estás, hermanito? Fuiste el primer atleta mexicano, pelear mexicano en The Contender Series, recuerdo que después de perder la pelea, platicamos y me dijiste, yo soy muy necio, voy a regresar, estás aquí y ganando la primera pelea para mexicanos en este momento, ¿cómo te sientes por eso? Hermano, ha pasado muchas cosas en mi vida, he pasado lesiones, he pasado fracasos amorosos, he pasado el abandono de mi padre, he pasado muchas cosas, estar lejos de mi mamá, tener que dejarla, he pasado muchas cosas, hermano, he pasado no poder cumplir mi sueño antes cuando peleé en el contender, pero eso cada día me ha hecho más fuerte, para hoy en día poderles regalar esta victoria a mi gente, a mi tierra. ¿Estás consciente de que eres un ejemplo de resiliencia? Por ejemplo, lo decías para las nuevas generaciones, pero tocas el tema familiar y quiero irme por ahí un poquito, cuéntame acerca de eso que dices, de estar lejos de tu bebé y que él te vea en la televisión y que sepa que vas a ser un campeón de UFC o que quieras ser campeón de UFC. Tal vez no pueda verlo, tal vez no pueda estar con él, pero yo voy a construir un legado y va a ser imposible que él no sepa quién es su padre. Por último, de mi parte, Lacey, felicidades por este triunfo. Y dices que vas pelea por pelea, pero obviamente tienes un sueño en grande, ¿no? ¿Cómo te ves en cinco años a partir de ahora? Con un chingo de billetes, un cinturón del UFC, varias casas y ya no pasando hambre ni frío, hermano. Perfecto, Lacey, voy por aquí atrás, por favor. ¡El polo! Polo Collado de Clicamema. Yo sé. Bueno, primero que nada, felicidades por la victoria aquí en Toywood Profesional. Preguntarte si en el primer round, en ese volado que te tira y luego busca el de Rivet, sentiste un poco de presión y cómo influyó tu esquina. Sabemos que estuvo aquí tu coach, René Diosdado, que te ha guiado también en este camino. ¿Cómo fue este proceso? Si nos puedes platicar, por favor. Yo estaba preparado para cualquier escenario, me preparé para cualquier escenario. Tengo un equipo grande que me ayuda y que confía y cree en mí, así como yo en ellos. Y ellos sabían que era cuestión de tiempo para que yo me recuperara y remontara a la pelea. Perfecto. Antes, bueno, ya por último, me gustaría citar unas palabras que me dijiste en tu debut profesional, justo al bajar después de tu primer 1-0, que me dijiste, hay algo que me motiva y es mi madre. Ella me dijo que demuestre quién soy, porque en la vida nada más hay una cosa que nos llevamos a la muerte, y es cumplir nuestros sueños. ¿Qué le dirías a ese joven de 17 años que debutó allá en Pachuca? Estás cabrón, güey, no mames. Me llegó, men. Yo le diría, morro, aférrate. Vienen cosas bien duras, men. Pero aférrate, sigue trabajando por tus sueños y lo vas a lograr. No te rajes. Aquí vienen cosas grandes. Gracias, Leisy. A ti, cabrón. Leisy, de este lado, Javier Cardoso. Oye, ¿cómo fue, para que no vayas a llorar, cómo fue el salir? ¿Qué pensabas en el camino hacia el octágono? ¿Qué pasaba por tu mente? Y cuando estabas arriba, ¿qué sentías? ¿Cómo tenías que resolver esta pelea que es la que puede abrir un camino importante en tu carrera? Oh, hermano, yo sentía esa energía. Me sentí un gladiador entrando a la arena, gritando, Leisy, la gente, queriéndome, toda la gente, gritando mi nombre, gritando México. Hermano, me sentí un gladiador porque es lo que soy. Me sentí, dije, este es mi lugar, este es mi sangre, va por ellos, va por cada uno de ellos. Entonces, oye, esa mirada, esa emoción, esa contundencia, ¿qué trae detrás? ¿Quién estaba en esos guantes, además de Leisy? ¿Quién te acompañó? Me ha acompañado Dios, hermano. Dios es el que me ha guiado toda mi vida para hoy en día poder estar aquí. Me ha guiado, me ha puesto a las personas correctas, a mi equipo correcto, a la gente correcta para que hoy en día yo pueda brillar. Es Dios, es eso lo que me ha traído aquí porque, ¿cómo te explicas que a un niño salido de Chiapas, hoy en día del estado más pobre en México, esté aquí peleando en la mejor empresa de MMI del mundo, sosteniendo un micrófono, hermano, viví en Coatzacoalcos, Veracruz, en la etapa más grande del crimen organizado. Tuve oportunidades de materme al cartel, de meterme en drogas y no, porque Dios me ha cuidado, hermano. Dios, es Dios el que me acompaña. Gracias. ¿Qué tal, Carlos de Superluchas? Gracias. Oye, emocionaste muchísimo al público, la verdad, todos saltaron, gritaron, pero platícanos qué hay detrás, todo el trabajo que hay para llegar a una sumisión como esa, todos la podemos ver fácil, pero platícanos un poco del trabajo que llevas con ello. Once años, hermano, once años de trabajar y trabajar y trabajar y no parar. Eso, güey, es eso. Trabajo duro como el auténtico mexicano que soy. Como cada uno de nosotros trabaja por sus sueños, yo estoy trabajando por los míos también. Acá, mando a Adán para contragolpe. Ahorita mencionaste lo de la derrota en Contender, fue en 2020, de ahí en adelante tuviste cinco victorias, esta es tu sexta, tu cuarta finalización. ¿Qué cambios hiciste? Porque incluso físicamente se ha notado. ¿Qué cambios has hecho a partir de tu derrota que te han traído hasta este momento? Hermano, me he rodeado de personas que quieren el bien para mí, que me han ayudado a dar mi mejor versión, como lo es mi equipo de trabajo en Prime, Prime en Veracruz, como es mi equipo de trabajo de managers, que me han ayudado, me han facilitado las cosas, comida, nutrición, fisioterapia, preparadores físicos, para que hoy en día yo me encuentre mi mejor versión. Mencionaste también ahorita a tu padre, ¿qué le dirías en estos momentos? Ay, no quieres escuchar eso, hermano. ¡Qué chingue a su madre el güey! Y por último, sobre la pelea. ¿Contaste con esta altura y crees que fue clave para tu victoria? Ah, sí, estuve trabajando aquí bastante un mes, la verdad es que mi manager, te repito, ese güey es un cabrón, me facilitó todo, la verdad es que soy muy bendecido de tenerlo. Y a todo mi equipo de trabajo, me traje a Shorty Torres, campeón de Brave y de EMAF y de todo, es un cabrón también, y me lo traje desde Chicago para que pudiera estar conmigo en Las Vegas, y se vino aquí en Ciudad de México. Mi compañero Mike, que se fue a Las Vegas conmigo, vino acá otra vez a su casa. O sea, tengo un equipo que de verdad me quiere y quiere lo mejor para mí. Eso es difícil de encontrar, porque generalmente en gimnasios grandes lo único que quieren es solo un porcentaje o algo así, y yo gracias a Dios estoy rodeado de personas que me quieren y que me quieren ver brillar, porque saben lo que me ha costado. Pues muchas gracias por regalarnos esta victoria a México, gracias por tu energía y pues mucho éxito en tu camino. Gracias. Buenas noches, el lado Edgar Flores, Grupo Asir, hablabas de las carencias, pero ¿cómo celebrar esta noche, a lo grande o con mesura, sabiendo lo que pasaste? Con unos tacos, hermano. Llevo cinco meses a dieta, loco, ya quiero tacos, vieja, no me nutriólogo, no me dejó comer tacos ayer, nada más me dejaron subir un video, pero... Me las voy a chingar ahorita, loco, nada más aquí saliendo a la vuelta voy a ir. Eso es lo que quiero, man, eso es lo más que subido, tacos. Gracias, broche. Thank you so much, gracias, gracias por todo, casi me hacen llorar.